Carlos, enhorabuena desde parte de Nani Global Tennis Televisión. Bienvenido aquí en Hamburgo, creo que en Alemania aquí nunca antes has jugado. ¿Cómo te sientes en español? ¿Tu alegría de haber ganado aquí? Bueno, la verdad que muy contento de poder haber ganado hoy en un partido muy complicado, como lo he dicho mi primera vez aquí en Hamburgo, y la verdad que muy contento por todo el apoyo que he recibido de toda la gente, por todo el cariño que he recibido del primer día que estoy aquí. La verdad que estoy muy contento de poder jugar en los primeros cuartos de final aquí en Hamburgo. Maravilloso. ¿Tu coach ha ganado aquí, en Hamburgo? Creo que sí, o si no ha hecho final. Sí, pero o ha ganado o no ha hecho final. Estuvo cerca. Fantástico. ¿Y qué esperas de mañana entonces? Bueno, poder ganar. ¿Ha sido justito como hoy? ¿Te divierte más? Verás la sensación como que cuanto más justito es, como que te da más alas de volar. Sí, la verdad que sí. La verdad que este tipo de partidos de pelear, cada bola como si fuera una batalla, la verdad que me lo paso bien. Me lo paso bien jugando al tenis, me lo paso bien luchando cada bola, y yo creo que hoy he disfrutado como un enano en este partido. La verdad que me siento muy orgulloso de poder jugar. Fantástico, me has notado. Un poquito de resumen de tu año impresionante de ganancias, de todos los torneos. ¿Qué ha sido como el torneo más importante para ti emocionalmente que has ganado este año? Bueno, te diría que Madrid. La verdad que el Mutua Madrid Open ha sido el torneo más significativo para mí, ya que fue el torneo que fui a ver de pequeño, el primer torneo que fui a ver de pequeño, y bueno, de momento está siendo un año increíble, de muchos éxitos y sobre todo de gran nivel de tenis. Que sigues y muchas fuerzas para mañana. Gracias. Gracias.